Han comenzado los trabajos de limpieza de los márgenes de la Gran Canaria 41, una de las arterias principales para el municipio de Valsequillo. En esta ocasión, los empleados del Cabildo de Gran Canaria se han centrado en el tramo que conecta el casco de Valsequillo con el núcleo poblacional de Tenteniguada. Actualmente se encuentra conservación de carreteras del Cabildo Insular de Gran Canaria pues haciendo la limpieza de los pluviales en la Gran Canaria 41. Actualmente todo el mundo que pasa por ahí ve los grandes desprendimientos que se han ido produciendo de un año y poco para acá y es importante que se encuentren en unas condiciones óptimas. Hemos llamado al Cabildo en varias ocasiones, incluso con un informe policial y finalmente después de la visita del consejero al municipio se ha podido conseguir. Estos trabajos de conservación son la primera consecuencia del encuentro mantenido hace dos semanas por el alcalde de Valsequillo, Francisco Ata, y otros miembros de su equipo de gobierno con el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez. Sánchez se desplazó a Valsequillo para conocer de primera mano las necesidades de Valsequillo en el conjunto de visitas que ha venido realizando a todos los municipios de la isla. Para los valsequilleros, la Gran Canaria 41 es prioritaria. Yo creo que va a una actuación bastante importante, que estén unas condiciones óptimas tanto de jardinamiento, que también en breve verán operarios del ayuntamiento haciendo tema de poda, que ya estamos en temporada, y todas las actuaciones que se han ido ejecutando en estos dos meses y poco que llevamos de gobierno son importantísimas. Es la cara del municipio, es lo que se encuentran los visitantes cuando llegan a Valsequillo. Actualmente el turismo tiene una importancia bastante relevante en Valsequillo. Los trabajos terminarán cuando la carretera quede en óptimas condiciones, algo que llevará aproximadamente 15 días. Miguel Martel vuelve a las pistas. Hoy le acompañamos en su sesión matutina de entrenamiento. El Correcaminos de Valsequillo se prepara para correr su maratón número 59 a sus 59 años. El próximo sábado participará en el Ultra Trail Grand Challenge. Estaba haciendo un promedio de 115, 120 kilómetros y para mí hacer los 50 kilómetros es pasarlo bien y disfrutar lo que es con la gente. Yo de todas formas tenía un pensamiento de hacerlo entre las 6 y 7 horas. Si me sale un día bueno puede ser que hago solo las 6 horas y algo. Miguel participará en la gran descenso maratón, la prueba más rápida de la Ultra, todo descendiendo, llegando a los corredores a coger velocidades extremas e incluso peligrosas por el desnivel y lo abrupto del terreno. Esta prueba no es lo que parece y hay que estar bien entrenado para soportar una bajada tan dura. El recorrido comenzará en los Llanos de La Pes, subirá al Pico de las Nieves, de ahí a la Caldera de los Marteles, Era de la Mota y Casco de Valsequillo. En el pueblo además de reponer líquidos en el habituallamiento, Miguel Martel recogerá el cariño de sus vecinos para poder seguir con el recorrido. El trazado continuará ascendiendo a Lelechal, Cuevas Negras, La Barrera, Telde, Centro Comercial Las Terrazas y por fin la línea de meta en la playa de Melenara. Hay que mentalizarse y lo importante es llegar porque hay que coger un ritmo, porque si te pasa lo que es corriendo en un ritmo puede ser que al final pinche lo que es en la recta del barranco. Y para mí lo más importante para mí es subir, porque ahí es donde tengo yo la ventaja, porque esto se hace por categoría y ahí es donde tengo yo la ventaja de poder sacarle tiempo a los demás, porque yo es donde mejor corro es subiendo, bajando hay que mantener un ritmo, porque como ves bajando es como todo lo que baja vuela y ahí se puede pasar uno un poquito y después va a llegar peor. Después de 40 años corriendo, Miguel Martel se ha convertido en un emblema del atletismo en Valsequillo. Correr, correr y correr, no piensa en otra cosa. Al correr caminos de Valsequillo le queda mucho camino por recorrer. Es una cosa que parta de mi vida porque me encuentro bien, a gusto, estoy mejor físicamente y para mí esto es, el deporte es vida, es vida y cada vez me encuentro mejor y lo importante es correr porque yo hace 40 años que empecé a correr y para mí esto es, disfruto corriendo, sabe, que como cualquier otra persona que hace otro deporte, pero lo mío es el correr, aparte que el correr lo llevo dentro de la sangre.